Hola, mi cielo. Hola. ¿Ocupado? Sí, aquí, revisando unos papelitos. Mira, ¿podrás creer que hace un rato llegó una mujer aquí a mi despacho, haciéndose pasar por Francesca Maldini, y solo para que le den una licencia para una bodegucha y un paradero en las lomas? ¿Puedes creerlo? ¿Y cómo va aquel tema de...? Sí, sí, estoy trabajando en eso. Mira, mi amor, tienes que tener mucho cuidado. Tu popularidad está bajando, y si sigues así, no te van a reelegir. Tienes que hacer algo. Pero, ¿quién se iba a imaginar que esos ciclistas no eran rateros? ¡Les vieras la pinta! Es que en estos días la discriminación está muy mal vista. Antes discriminabas y no pasaba nada. En fin, todo tiempo pasado fue mejor. Pero lo que tienes que cuidar es tu reputación. Tienes razón. Y no es una denuncia, son varias, y la gente ya empieza a hablar. ¿Pero qué hago? Amor, ¿qué me decías sobre una bodegucha en las lomas? Por como me trató ese alcalde, estoy segura que él no va a mover un solo dedo. ¡Pero ten paciencia, pues felicita! ¿Acaso él no te dijo que él se iba a ocupar de tu asunto lo antes posible? Sí serás ingenuo, Gilberto. Esa gente dice siempre lo mismo y nunca hace nada. Sí, mi mamá tiene razón, don Gilberto. En las municipalidades solo te solucionan rápido lo que a ellos les conviene. Por ejemplo, cobrarnos, cerrar nuestros locales. ¿Y entonces de qué vamos a trabajar? Mejor nos regresamos a Ayacucho. A mí no me iba mal vendiendo mis cositas ahí. Vendemos la casa. No, no, no puedo. Claro, la promesita hecha a tu padre. Mira, Pepe, nosotros necesitamos la plata. Tu padre debe estar muy tranquilo, sabe Dios dónde, rascándose la panza. Si quiere que no vendamos la casa, donde quiera que esté, ¿por qué no nos echa una ayudita? Aunque todavía nos queda una carta. ¿Quién? El señor Penn Davis. ¿Penn Davis? No sé, vieja Penn Davis. ¡Miren! Acaba de llegar la carta. ¡Santísmacruz de Montupe! ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Qué dice esa carta? ¡Chao, chao! ¡Ya nos fregamos! ¿De qué hablan, don Gil? Si ni siquiera la ha abierto. Es de la municipalidad mujer. Seguro que nos votan de aquí. ¿De la municipalidad de las Lomas? De la misma... ¡A la que fuiste a amonestar al alcalde! ¿Qué pasa, don Gilberto? ¿Su vesícula otra vez? Su vesícula está muy bien. Por favor, no te metas que este es el asunto de nosotros. ¡A tu maleta, Charito! ¡Nos regresamos a Huamanga! Pero, ¿qué ha pasado? ¡Nos desalojan! ¿Pero cómo sabe que nos van a desalojar? ¿Qué? ¿Cómo que nos van a desalojar? Si está también en nuestra casa, ¿no? ¿Nuestra casa? Oye, igualado. A ti habría que desalojarte. Ya. Llegó esta carta de la municipalidad. Pero, eso no puede ser para nada. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿por qué piensan mal si todo está en regla? Los impuestos, los arbitrios. Oye, mamita, ¿en qué mundo vives, ah? Obvio que nos quieren votar si para todos los vecinos somos unos indeseables. Sí, era cuestión de tiempo, nomás. Pepe, tú eres el dueño legítimo de la casa. No creo que el alcalde permite una cosa así. ¡Mi mujer se encargó de poner al alcalde en nuestra contra! ¡Se metió a su oficina con engaños y le faltó el respeto, carajo! ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué me gritas? ¿Qué tienes, ah? Yo solamente fui a hacerme respetar, cosa que tú no pudiste. Entonces ahora resulta que yo soy un guapa. ¡Sí! Vamos, por favor, a veces sí, pues eres un blando. Tú también, hijita. Solo para, dame ustedes insultes. ¡Qué maldita! ¡Cállate! ¡No se peleen, por favor! Charito, baja de tu nube, por favor. Nos votan y nos votan. ¡No me levanten la voz! Ya sabes que voy a quemar esta carta. ¡No, no, no! ¡Totel! ¡Totel! La quemo o no, porque por culpa de esta carta nos estamos peleando. Oye. ¡Dame la carta! Toma. Toma, que la lea la Charo. Ah, ¿yo la leo? Ay, sí, porque si la lee mi mamá todo suena a tragedia. Bebe, ¿qué te pasa? Yo soy la dueña de la casa, la leo yo. ¡Bebe! ¡Ya bastantes problemas hiciste con el alcalde! ¡Deja que lea Charito, caracho! O para tal caso que la lea su pollogo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. No, nos van a cerrar. ¡No! ¿Qué? Es más. Parece que van a volver a inaugurar la bodega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Chavis! ¡Chavis, viejo! Sí, ¿no? Está claro como el agua. ¡Ay, pero qué bruto son ustedes! ¡Eso quiere decir que podemos abrir la bodega! ¡Eso! ¡No lo exprimimos mal, muchachos! Sí, sí. Por favor, ayúdenme a acomodar las cochitas. ¡No, no, no! ¡Párense! ¡Eso no es todo! Después lo cuida, porque vamos a llorar. Escuchen, parece que eso lo va a hacer el alcalde. ¡Sí! Miren, ah, tratándose de un evento excepcional y de trascendental importancia para nuestro distrito, es de nuestro especial interés que sea registrado... ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Ay, ya, ya! ¡Que van a venir el alcalde y van a filmar la inauguración de la bodega! ¡Ah! ¡Ah!